Hola me llamo Alecraw Vásquez y mi amigo se llama Shadow Bonnie. Hola yo me llamo Toy Bonnie y el se llama Toy Freddy. Un gusto a donde iban nosotros a la escuela. Nosotros a dar la vuelta a ver quien veíamos de nuestros amigos. Bueno ese ven. Corre que vamos a llegar tarde. Por eso te escoges entre tantas mujeres. No puedo ya con él. Llegamos todos. Que des bien. Hasta que llegan. Pa' que veas el triste. Ja 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 yo llegué temprano. Pa' que hora llegaste. Pa' pues si entramos a la una yo llegué a las doce en punto. A las doce. A las doce.